Pero bueno, chicos y chicas, sean bienvenidos el día de hoy a Baldi's Basic de Skull Robbery, o sea, la escuela de los ladrones, amigos. Como pueden ver, el día de hoy nos vamos a adentrar a la escuela de Baldi, pero en la noche, chicos. Estamos preparados para ser unos ladrones, de verdad, loco. No, no es cierto, somos ladrones de un juego, chicos. No sean malos, recuerden, hay que ser buenas personas en la vida. Tú debes ser un bumisito de corazón y los bumisitos son buenos. Nunca roban, nunca hacen cosas malas. Solo es un juego, chicos. Por favor, no me funen. No me borres el video, YouTube, que solo es un juego. Deja tu link y suscríbete para más. Y ok, le vamos a dar a Play, mira, Steel Mode, modo ladrón, ¿vale? Vamos a darle al modo ladrón. ¡Oh! Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué su... Ok. El sujeto está durmiendo. Perfecto. Vale. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que robar ahora, porque está durmiendo. Me estoy comunicando con el otro ladrón, con bumisito, que está al otro lado del planeta. Pero me estoy comunicando con él, con un walkie talkie, y estamos ahí diciéndole, Baldi, estás durmiendo, es hora de robar. Y miren, es de noche, y Baldi, sí, ¿por qué se duerme aquí, Baldi? ¡Pero Baldi no tiene cama, chicos! ¿Cómo no va a tener cama, Baldi? Men, deja tu link y suscríbete para que Baldi tenga una cama, chicos. ¿Cómo va a dormir así el pobre Baldi, amigo? Pero si me acerco, ¿despertará? No, no despierta, chicos. Vale, todo normal, todo bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es robar los libros, los notebooks, supongo, para que los niños ya no hagan los notebooks. ¿O por qué tengo que robar notebooks? No lo entiendo, chicos, pero bueno, a ver. ¡Ah! Y ya me robé uno. Me robé uno. Vale, perfecto. Y no tenemos que sumar ni nada. Chicos, chicos, ¿qué ha pasado? No tenemos que sumar ni restar, Baldi, como en los otros juegos de Baldi. Aquí nada más es robar y agarrar... ¡Oh! ¡Mumis, me pillaron, me pillaron, Baldi! ¡No te la creo, bro! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Mira, mira, mira! ¿Por qué el tipo de la detención tiene a Baldi? ¡Lo está cargando a Baldi! ¿Pero qué ha pasado, men? ¡No, no, 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 no! ¿Y pero por qué? En la noche está la niña mensa también. Que la niña está todo el día en la escuela, chicos. Y están todos en la escuela en la noche. Que todos duermen aquí y no se van para su casa, bros. ¡Ahí viene, men! El tipo de la detención. ¿Pero por qué Baldi está así? ¿Qué le pasó a Baldi, mi crack? No te la creo. Deja tu... ¡La niña mensa está con pijama ahí corriendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, no tengo dinero ni nada. Voy a valer verdura, chicos. Miren, miren, miren. No te la creo. Vamos a tener que agarrar el notebook acá. Rápidamente, vámonos, chicos. Y agarramos la... La tijera. ¡Con la revés! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene el director, chicos, con el profesor! ¡Ah, pero... Vale, 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 espérate, espérate, espérate. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí no, necesito descansar! Dice... Ah, mira, hay una botella para poder... No, espérate, la botella no. Y es que ya hace tiempo no jugaba a Baldi. Necesito la botella para lanzarla, pero esto es para correr, ¿verdad? Espérate, le vamos a tirar esto a este compa. Yo voy a correr con esto. Vamos a correr rápido. ¡Eso vamos a dar la vuelta y vamos a ganar! ¡Deja tu like, amigos! ¡Vamos a agarrar las sodas y ganar! Porque siempre ganamos los juegos de Baldi. Vale, no hay nada por acá. Vamos a hacer este notebook, mira. Los zapatos estos no sé para qué son. Los voy a usar. No sé. Tiré el zapato, ni idea. Pero mira, lo hacemos rápido. Agarramos los notebooks rápido. Así que creo que lo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está por ahí? No sé, chicos, no sé. Era, creo que el niño Bully, pero con ropa de pijama. No sé, chicos. ¡Pero sí, amigos! Tengo la tijera, no voy a agarrar la tijera. Vale. No sé qué onda en los zapatos. ¿Alguien sabe? ¡Ah, yo veo! ¿Qué pasó aquí, Ben? ¿De dónde salió el director? Pues, chicos. Miren, Baldi en la escuela de los robos. Oye, pero, a ver, el director, ¿por qué anda con el profe aquí arriba? Eso es lo que no entiendo. Me atraparon, chicos, por andar robando. Muy bien, chicos. Ahora voy a seguir el orden que siempre hemos seguido para pasarnos este juego. Lo que sí, no encuentro monedas. O sea, estaría bueno haber encontrado una moneda. Pero bueno, no hay monedas. Si no hay dinero. ¡No hay money! ¡No hay money, chicos! Si no hay dinero, valimos verdura. Pero no pasa nada porque el Dego va a ganar esta preciosura. A ver, agarro tijera y agarro... Mira, es que... Claro, a ver, ahora viene un poco más rápido el... Ay, no, 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 no. ¡Ah, tengo la tijera! ¡Mira, la niña está durmiendo para tu casa, niña! ¡Le tiré la tijera, bro! La niña anda con pijama y todo. Veo de pijama, parece que anda vestida de Santa Claus. Pero bueno, vamos a agarrar el otro notebook, chicos, rápidamente. Otra tijera. Podría agarrar otra tijera, pero me va a tardar mucho. ¡Y se me olvida el botón para agarrar el libro! ¡Cuidado, corre Dego! ¡Ya tenemos 4 de 7, chicos! A lo mejor y ganamos a la primera. Bueno, a la primera. Ya perdimos una, chicos. Ya perdimos. Pero tranquis, que esta me la paso. No pasa nada. No le digan a nadie que hemos perdido. Esta es la primera, chicos. Esta es la primera. ¡Ay, no! Cada vez va a venir más rápido, supongo, ¿no? Supondré, chicos, que va a venir más rápido. Lo que voy a hacer es agarrar esta soda y... ¡Ay, no te la creo! ¡Ay, no te la creo, crack! Vamos a esperar a que venga acá y le voy a tirar la soda por acá. Aunque debía haberse la tirado por el otro lado. Vamos a dar la vuelta. A ver si no aparece la niña. Porque lo ideal es tirarle la soda a este compa por el lado de por acá. Vamos a esperar a que venga por acá y le vamos a tirar la soda, chicos. Es mi estrategia, ¿eh? Es mi estrategia. Si funciona, deja tu like y suscríbete a mi canal. Porque solo quedan 3, no... Bueno, 2. Quedan 2. No sé sumar, chicos. Ya no sé sumar. Tranquis. ¿Aquí va a venir? ¿No viene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no viene? Ahí viene, ahí viene. 3, 2, 1. ¡Para tu casa! ¡Vale! Vale, vale, vale. Pero no tengo para correr más, chicos. ¡Ay, no tengo velocidad! ¡No, no, no! ¡Bumisito! ¡No! ¡Ahí viene la niña! Me va a hacer saltar la niña, por favor. Niña, no, 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 no. Esto se fue la niña. Se fue la niña. Se fue la niña. Se fue la niña, cracks. Tengo que agarrar el otro notebook para poder correr. ¡No, no, no! ¿Pero qué le pasó al niño muy lenta con el traje de pijama, chicos? No puedo pasar. Es que no tengo, no tengo nada, men. No tengo dinero, ni ningún objeto. ¡Ah, bro! Lo tenía, lo tenía para ganar. Se lo juro. Es que no hay ningún objeto aquí. Ya vale, piso. No hay nada, no hay nada para poder agarrar. No, ya viene por ahí. Esto es fuertísimo, chicos. Aquí debe haber un objeto. No hay nada, no hay nada, no. Espérate. ¡Ay, no! No, 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 ya vale. ¡Niña! ¿De qué viene la niña? ¡No, no, no, la niña. ¡Qué pedo! ¡No! Muy bien, boomies. Ahora voy bien. ¡Ay, niña mensa! ¡Qué bueno que te... ¡Ay, no! ¡Ah, me que te... ¡Le juro, ven! Empiezo a hablar y ya aparecen todos los personajes. O sea, ¿qué pedo? Esto no tiene sentido. ¿Iba todo bien? Hasta que me pongo a hablar. Mejor me callo, ¿no? No, pero chicos, estoy comentándoles lo que tengo de plan. Aunque no me va a servir mucho ahora. ¡Corre, no! Eso me sirvió para no perder una soda, chicos. Tengo tres notebooks. Tengo que hacer el notebook de por acá. Pero es que... ¡No! ¡Ay, el tipo ese que empuja me la está liando, chicos! Pero mira, me voy a quedar con estos dos objetos. Voy a dar la vuelta por acá. Es que no hay monedas, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que no hay monedas tiradas como antes. No hay monedas. Entonces... Ya, voy a correr yo. Voy a correr, no me importa nada. Tengo una soda, pero bueno, la soda... ¡Ah, mira! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Justo hablando de monedas y encontré la moneda, crack! ¡No! Espérate, son tres nada más. Uno. La niña está durmiendo aquí. Sigue pensando en jugar. Niña mensa. ¿Qué pasa, loco? Vale, vale, vale. Siguiente notebook. Perfecto, perfecto. Si pudiese agarrar... Espérate. Voy a agarrar la tijera. No sé si viene ya el... ¡Profesor! ¡Uy! Viene por acá, viene por acá. ¡Chicos! ¡No! Espérate, espérate. ¡No! Estoy muerto, crack. Estoy muerto. Espérate, espérate. Ya. Aquí la hago. Le danzo eso. Ahora, con la moneda, puedo comprar otra soda y la voy a tener lista para después. Tenemos una tijera por si después está el bully o cualquier otro personaje, chicos. Creo que ahora podríamos ganar. No lo sé, chicos, porque después me va a perseguir. No sé. La verdad, no sé nada, boomies. Necesito más sodas. Pero bueno, vamos a agarrar esto y yo me largo. Me largo de aquí. Tenemos ya. Vale, a ver. Y con esta soda a lo mejor y llegamos. Ok, me empuje este compa. Pero no, no me va a poder empujar hasta acá. La idea es que me empuje el personaje ese, pero ahora creo que no es momento, chicos. Creo que no es momento. Cuidado que puede venir por acá el profesor también, ¿eh? No lo sé, chicos. Ok, no lo veo, no lo veo. Tenemos suerte, chicos. Espero que el niño bully no esté. Ya no está el niño bully. Vámonos, chicos. Espero que ahora sí podamos ganar. Todo mundo dejando un like. Ya se los dije. Un like. Ay, el sweep, sweep, sweep. Vale, no hay nadie por acá. No hay nadie por acá. Hay que agarrar el notebook y el otro ya está. Ahí tengo la soda por si acaso. Creo que vamos a ganar, chicos. No te lo confirmo todavía, pero creo que vamos a ganar. Creo que Dego tiene todo para ganar, amigo. Corre, 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 Dego, go, go, go. Uy, ahí viene, men. Le voy a tener que tirar la soda ahora. No, voy a tener que lanzarle la soda, amigo. Vamos a tener que lanzar la soda en... Pa, 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 pa. Corre, Dego, corre, 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 corre. ¡Tenemos todos los nados, men! ¡Lo tengo todos, chicos! Ya, primer exit. Men, es que de verdad no voy a poder. Tendría que agarrar esto para cerrarla. Ay, no, ya no puedo, chicos. Ya no puedo. Me abanina por mí. Ah, no, todavía no. Tengo tiempo, creo. No sé, tengo que cerrarle la puerta en la cara ahora, chicos. No sé si pueda, no sé si pueda. Creo que sí, creo que sí. Porque no viene tan rápido, no viene tan rápido. Vamos, chicos, que va a venir aquí atrás, no te lo creo. Tengo que cerrarle la puerta en la cara, ¿eh? A ver si funciona. ¡Boom! Y si tengo la tijera por si acaso. O sea, lo tengo todo. Ya, le voy a cerrar la puerta en la cara y es cosa de ir avanzando. A no ser que aparezca el calcetín, chicos. Vale, vale. Le cerramos la puerta en la cara. Ahora avanzamos por acá. Espero que no venga el calcetín, chicos. El calcetín. Por favor, calcetín, ten piedad. No voy a mirar al calcetín. A ver, no hay que mirar, yo voy a ir lento. Mira, no está el calcetín, ¿eh? No está el calcetín, pero sí está la niña mensa. Pero tengo la tijera, tengo la tijera, ¿verdad? Ay, no. No sé si vendrá. Ay, no, no sé dónde está, chicos. Ya la vamos a ganar, vámonos. Perfecto. Creo que queda nada más el comedor, ¿verdad? Solo queda el comedor, amigo. Chicos, creo que puedo ganar. ¡Ay, viene, viene, viene por detrás! ¡Corre! Nada más es esto, chicos. Y me lo paso, me lo voy a pasar. Deja tu like, amigo. Y suscríbete a mi canal. ¡Lo vamos a lograr! Escapamos y no le derrobamos todos los náfugas, profe. Buenísima. ¿Y ahora qué? Wow, player. Tú despertaste muy temprano. Algo ocurrió durante la noche. Ve a ver a Field Name 2 y a Baldi en la oficina. O sea, que me agarraron. O sea, no pude escapar, chicos. ¿No pude escapar? Baldi Office, a ver, el director. ¿Qué pedo? ¿Y esto qué? ¡No! Me agarró. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Explícame, ¿qué fue eso? ¡Te estaba robando, Baldi! ¡No, perdón! ¿Qué pasa? ¡No! Ya perdí, chicos. ¿Pero qué está diciendo? ¡Es el hacker, chicos! ¡Con Baldi! ¡Ah! ¿Qué pasó? Esta historia continuará. ¿Cómo que continuará? ¿Qué ha pasado, mis cracks? No te la puedo creer. O sea, es la parte 1. Creo que hay una siguiente parte del robo de Baldi, amigo. Pero bueno, el juego se cerró. Me han hackeado, amigo. Pero bueno, deja tu like y suscríbete al canal de Degoboom para más Baldi. Si quieres más Baldi, deja tu like. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Degoboom. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. Así que puedes ver el video. Amar Bumi. Tampoco.